Mientras escribo no sé qué me dicen que aunque parece que ya no hay razón aún podremos con lo que sucede porque no pueden con nuestra canción en las subastas se llevaron todo enajenando nuestro corazón se repartieron hasta lo imposible pero no pueden con nuestra canción nos han robado hasta la primavera pero no pueden con nuestra canción parece frágil pero no se entrega sigue cantando como vos y yo nos han robado hasta la primavera pero no pueden con nuestra canción parece frágil pero no se entrega sigue cantando como vos y yo ella resiste porque en la memoria ella resiste como vos y yo ella desnuda nuestras alegrías nos hacen libres desde el corazón se vuelve viento para no callarse se vuelve grito cuando dice no se vuelve manza para nuestros hijos es voz de aquellos que no tienen voz nos han robado hasta la primavera nos han robado hasta la primavera pero no pueden con nuestra canción parece frágil pero no se entrega sigue cantando como vos y yo nos han robado hasta la primavera pero no pueden con nuestra canción parece frágil pero no se entrega sigue cantando como vos y yo sigue cantando como vos y yo ella resiste porque la tomó ella resiste como vos y yo ella desnuda nuestras alegrías nos hace libres desde el corazón se vuelve viento para no callarse se vuelve grito cuando dice no se vuelve manza para nuestros hijos es voz de aquellos que no tienen voz nos han robado hasta la primavera pero no pueden con nuestra canción parece frágil pero no se entrega sigue cantando como vos y yo sigue cantando como vos y yo sigue cantando como vos y yo Gracias